Tengo ganas de gritar Te quiero, este amor no puedo más callar Porque nadie más que tú, mi cielo Nadie más me importará jamás Contarle yo a los vientos mi grito prisionero Porque no puedo más Te quiero, sí te quiero Y sobre el mundo entero Tú para mí estarás Tengo ganas de gritar Te quiero, este amor no puedo más callar Que lo sepan de una vez, mi vida Porque siempre tú serás mi amor Contarle yo a los vientos mi grito prisionero Porque no puedo más Te quiero, sí te quiero Y sobre el mundo entero Tú para mí estarás Tengo ganas de gritar Te quiero, este amor no puedo más callar Que lo sepan de una vez, mi vida Porque siempre tú serás mi amor Tengo ganas de gritar Te quiero, este amor no puedo más callar Te quiero, este amor no puedo más callar Te quiero, este amor no puedo más callar